¿Te imaginas enamorarte de tu compañero de trabajo? Dale like a este video y cuéntame cuál es tu peli favorita. ¿Hoy resumimos? La historia comienza con Kawai Yoshiko, una chica que desde joven tenía su vida planeada. Quería casarse a los 26 años, tener su primer hijo a los 27 y dar a luz a su segundo hijo a los 29. Pero ahora cerca de los 30 no estaba ni cerca de cumplir su primer objetivo, pues su novio actual parece no darle ninguna señal de progreso en su relación. Ahora conocemos a Yuki Masaomi, un guapo colega junior de Yoshiko. En la oficina es apodado AI, debido a que es muy bien parecido pero frío y parece no tener empatía. Aunque no lo demuestra, se siente muy atraído por Yoshiko. Ese día Yoshiko va a una cita con su novio actual. Todas sus compañeras creen que le propondrán matrimonio, debido a que cumplían 3 años de relación. Sin embargo, cuando se encuentra con él, este le cuenta que lo trasladarían a otra ciudad debido a un ascenso que consiguió recientemente. Yoshiko está feliz pues cree que le propondrá matrimonio y le pedirá que se vaya con él. Pero está muy lejos de la realidad, ya que de la nada le dice que quería terminar, pues quiere escalar de posición y su presencia solo lo retrasaría. Mientras va por la calle abatida por lo que dijo su ex novio, se encuentra con Masaomi. Este al notar su estado de ánimo le pregunta si se encontraba bien, y Yoshiko le cuenta que su novio acababa de terminar con ella. Debido a que está llorando en medio de la calle, la invita a ir a otro lugar mientras se calma. En el bar, Masaomi le hace sentir mejor al hacerle ver que su ex novio terminó con ella debido a que estaba próxima a cumplir los 30, y no quería que perdiera su oportunidad de conseguir una pareja con la que casarse. A pesar de sus palabras tranquilizadoras, igual se siente frustrada, pues el matrimonio se encuentra cada vez más lejos de ella. Masaomi se siente confundido y le pregunta al respecto. Allí Yoshiko le cuenta sobre su plan de vida. Había atrasado la fecha de su matrimonio hasta los 30, pero su novio acababa de terminar con ella. En ese momento Masaomi saca un lápiz y comienza a escribir en un portavasos, preguntándole la fecha de su cumpleaños, ya que esa sería su fecha límite para casarse. De la nada le hace una oferta atrevida. Si no conseguía una pareja romántica antes de cumplir 30, él se casaría con ella, entregándole el portavasos como comprobante de compromiso. Yoshiko no sabía si era algo real o de qué se trataban sus palabras, pero no puede dejar de pensar en eso, descubriendo que su presencia ahora la ponía nerviosa. Aunque Masaomi por su parte permanece tranquilo después de semejante revelación. Debido a un error que cometió por estar distraída, debe quedarse durante la noche. Cansada, bosteza pensando en que no dormiría por estar trabajando. En ese momento Masaomi se aparece con un café y una galleta diciéndole lo aliviado que estaba, que solo fuese un bostezo y no que estuviese llorando de nuevo. Cuando comparte la galleta con ella, se ofrece también a compartir sus cargas y ayudarla a terminar su trabajo era parte de eso. Así llega la madrugada hasta que encuentran el error y Yoshiko le expresa lo feliz que estaba que estuviese allí con ella. En la mañana, cuando van de vuelta a casa, Masaomi la invita a comer a un restaurante cercano. Esto toma desprevenida a Yoshiko, quien tímidamente acepta su invitación. En ese momento Masaomi se acerca y susurra en su oído que no estaba bromeando cuando hizo esa propuesta la noche anterior. En lo que se da la vuelta y se va, Yoshiko comienza a comprender que podría gustarle a Masaomi. Al día siguiente va a su primera cita con él y no puede contener la emoción. Masaomi, por su parte, fue muy atento y le preparó una cena de cumpleaños. Allí Yoshiko reconoce que, con su ex novio, solo estaba siguiendo la corriente creyendo que algún día se casarían. Pero en realidad, después de un tiempo en su relación, no pudo imaginar una vida a su lado y por eso aceptó terminar. Por último, le pregunta si una vez que se vence el plazo, estará conforme con casarse con ella. Masaomi le responde que es muy serio con respecto al acuerdo y quería ayudarla. Pero si conocía a alguien agradable antes, podrían cancelar la promesa en cualquier momento. En el trabajo, Yoshiko se siente frustrada pues Masaomi prometió casarse con ella. Pero las cosas entre ellos permanecen iguales. Masaomi se muestra tranquilo mientras ella se pone nerviosa cada vez que lo ve. Más tarde, mientras se oculta en el depósito para huir de él, escucha a través de una ventana como una hermosa chica se le declara y le pide salir. Pero sorpresivamente, Masaomi la rechaza diciéndole que ya había prometido casarse con alguien, por lo que no podía aceptar su propuesta. Esto, en lugar de hacerla sentir feliz, la entristece pues se siente culpable de interponerse en el camino amoroso de Masaomi, a causa de la promesa que hicieron. Más tarde, las compañeras de trabajo de Yoshiko organizan una cita grupal para por fin dejar de ser solteras. Yoshiko no sabe si ir, pero Masaomi la observa y le dice que le desea lo mejor. Decepcionada, termina aceptando ir a la cita junto a sus amigas. En la noche, un chico se muestra interesado en ella y le pide su número para seguir en contacto. Yoshiko se siente bien, pues así podría tranquilizar a Masaomi y tal vez consiga una novia en el futuro. En la mañana, cuando va llegando al trabajo, ve como una chica le coquetea y comienza a sentir celos al imaginarlos como pareja. En la oficina, todos permanecen emocionados e interesados en la cita de la noche anterior. Incluso Masaomi le pregunta acerca del chico, deseándole que la trate bien en el futuro. Inquieta, va a la azotea del edificio y comienza a imaginar a Masaomi con la chica que vio en la mañana. Allí se da cuenta que le había comenzado a gustar Masaomi y no quería verlo junto a nadie más. Hundida en su tristeza, no se da cuenta de la presencia de su compañero de trabajo llamado Ryohei Kira, al que acaba confesándole que le gustaba Masaomi, pero no creía que tenía oportunidad con él, ya que antes la había animado para que fuera a la cita grupal. Kira es uno de los mejores amigos de Masaomi, ya que se conocen desde la universidad, por lo que es honesto con ella y le cuenta que muchas chicas se enamoraron de él, pero terminaron autodestruyéndose, por lo que aunque le guste, será difícil lograr conquistarlo. Llega el día del festival de verano, Masaomi se marcha temprano diciendo que tenía planes en la noche. Yoshiko piensa que tal vez irá al festival con la chica del ascensor. En la tarde, Yoshiko va a la peluquería a arreglarse para el festival, pero solo lo hace porque ya había pagado antes de que su novio terminara con ella. Aunque está ansiosa, pues sabe que será la única sin pareja que asistirá al festival. Y pues así es, ya que cuando llega al lugar se pierde en el mar de parejas que la rodean mientras ella sigue soltera. Mientras compra vino para beber sola en su casa, desea a todos los dioses del verano que la dejen ver a Masaomi, quien como por arte de magia se aparece frente a ella. Resulta que el supermercado quedaba cerca de su casa y no tenía ni idea de que el festival era ese día. Yoshiko, emocionada, termina contándole que iba a beber sola ya que no quería ir al festival después de todo. Masaomi también confiesa que comería solo en la noche. Tímidamente, Yoshiko le pregunta si le gustaría cenar con ella. Masaomi, con una sonrisa en su rostro, acepta su invitación. En casa, los dos rápidamente congenian y acuerdan tratarse informalmente entre ellos, cumpliendo un castigo si usaban lenguaje formal. El castigo era tener que responder cualquier pregunta que les hicieran. Y la primera en cometer el error es Yoshiko. Masaomi, sin perder tiempo, pregunta si había estado sola durante todo el día. Yoshiko confirma que estuvo sola ya que no se veía saliendo con el chico que conoció en la cita grupal. Poco después, cuando Masaomi se está yendo, Yoshiko lo detiene y le pide que no se vaya. Masaomi nota que ha bebido mucho y la ayuda a sentarse, diciéndole que el día siguiente se verían en el trabajo. Cuando está por irse, Yoshiko le pregunta si era porque no le gustaba estar con ella. Masaomi se da vuelta y le pregunta por qué estaba triste, para luego acercarse y darle un beso en la mejilla, pidiéndole que cierre con seguro la puerta después que se vaya. Mientras va caminando a casa, nos enteramos que Masaomi está muy enamorado de Yoshiko, pero no quiere confesárselo antes de casarse pues no sabe si durará como su novio hasta el día del matrimonio. Al día siguiente, Yoshiko no quiere enfrentar a Masaomi, pero cuando intenta huir, termina tropezando con él. Aunque para su sorpresa, Masaomi actúa nuevamente frío y simplemente le dice que la pasó bien durante la cena. Yoshiko quiere tirar la toalla pues cree que nunca le podrá gustar a Masaomi y se sentía cansada de emocionarse o deprimirse por cada detalle insignificante. Al día siguiente, un compañero novato llamado Domoto le encarga de liderar un proyecto por primera vez, pero por su inexperiencia comete muchos errores. Yoshiko, siempre amable, se ofrece a ayudarlo cuando lo necesite. Masaomi ve esto y se muere de celos cuando el chico toma la mano de Yoshiko para agradecerle. Al salir, le pide reunirse un momento para discutir sobre el proyecto. Masaomi escucha esto y comienza a sentir una enorme presión en su pecho. A pesar de que prometieron casarse, no era su novio, por lo que no podía intervenir en su vida. En realidad, Domoto le estaba contando a Yoshiko que se había enamorado de otra de las compañeras de trabajo y Yoshiko, por su interacción, ya sabía al respecto. Este le pide que lo ayude a conquistar a la chica que le gusta, aunque no es tan fácil y termina siendo rechazado aún antes de preguntar. Yoshiko, como buena amiga, trata de consolarlo. Y Masaomi los ve en la escalera mientras el chico vuelve a tomar su mano para agradecerle. Kira llega en ese momento y Masaomi se va molesto del lugar. Poco después, Kira se acerca e interviene para averiguar si en realidad existía algo entre ellos, descubriendo que solo eran amigos. Luego le entrega unos volantes a Yoshiko para informar al personal de un viaje que próximamente realizarían. Yoshiko está feliz pues podría compartir con Masaomi lejos de las oficinas en un ambiente más relajado. Aunque las cosas se complican aún más, pues Masaomi cree que el joven novato y Yoshiko se gustan mientras que Yoshiko piensa que Masaomi ni siquiera detecta su presencia. En la tarde todos se reúnen a conversar y una de las chicas le pregunta a Masaomi si le gustaría casarse en un futuro. Este responde con seguridad que sí. Para completar el interrogatorio le preguntan si es que le gusta alguien con quien quisiera casarse. Masaomi responde que sí y que era alguien en quien pensaba todo el tiempo. Incluso no la dejaba concentrarse bien en el trabajo. Pero cuando le preguntan quién era ella, Yoshiko interrumpe y se va de la habitación. Pues cree que a quien mencionará no es a ella, sino a la otra chica que se le declaró. Mientras piensa que fue un error la promesa que hicieron, es sorprendida por Masaomi que se acerca a ella. Pero la timidez de Masaomi no lo deja declarar sus verdaderos sentimientos, quedándose mudo en ese instante. Con el poco valor que le queda la invita a dar un paseo. Ambos van a una azotea con una hermosa vista. Masaomi aprovecha esa oportunidad y le pregunta si le gustaba a alguien, a lo que Yoshiko responde que sí. Yoshiko también quiere salir de dudas y pregunta el significado del beso que le dio. Pero Masaomi no tiene el valor de confesar que se lo dio porque le gustaba y simplemente se queda callado. Al no conseguir una respuesta, Yoshiko le pide tomar su mano. Y así, con las manos entrelazadas, le dice que haría cualquier cosa que ella le pidiera por su amabilidad. En ese momento suelta su mano y le pide olvidar la promesa que hicieron de casarse. Masaomi está devastado, pero respeta su decisión y la deja ir. En casa, Yoshiko ve el portavasos con la promesa que hicieron y recuerda los breves momentos que pasó junto a él. Sabe que no será fácil poder olvidarlo. En ese momento le llama a su ex novio llamado Hosaka Daisuke para decirle que los amigos que los juntaron se iban a casar y querían que ellos fueran a la boda. Daisuke no había tenido el valor de contarles que terminaron y estos le pidieron que prepararan juntos la fiesta después del evento. Yoshiko no tiene mucho ánimo de reunirse con él, pero por causa del compromiso termina aceptando. Mientras tanto, en la oficina Domoto había cambiado su aspecto por la chica que le gustaba y esta lo nota diciendo frente a todos que después que lo rechazó había cambiado mucho. Todos se enteran que Domoto estaba enamorado de su compañera, incluyendo Masaomi, que ahora sabe que Yoshiko no sentía nada por el novato, pero aún estaba confundido pues no sabía quién era el que en realidad le gustaba. Las cosas entre ellos se vuelven incómodas a partir de allí. Kira lo nota y le pregunta a Masaomi si es que había pasado algo entre ellos durante el viaje, pero Masaomi no quiere hablar sobre el tema. En ese momento ven a Yoshiko que se encuentra con su ex novio, mientras ellos presencian toda la escena desde un lugar no muy lejos de allí. En la noche, Yoshiko y Daisuke regresan juntos después de terminar de organizar la fiesta. Cuando se están despidiendo, Daisuke empuja hacia él a Yoshiko y la abraza, pidiéndole que se vayan juntos y lo vuelvan a intentar. Yoshiko se separa y le dice que lo siente, pero había cambiado y el matrimonio ya no era su objetivo. Mientras camina de regreso a casa, piensa que lo único que en verdad quiere es estar al lado de Masaomi. En ese momento, un hombre tropieza con ella y termina cayendo por las escaleras. Al mismo tiempo, Masaomi intenta contactarla, pero este estaba inconsciente en medio de la calle. Presintiendo que algo podría estar pasando con ella, sale corriendo a su casa, aunque no estaba por ningún lado. Desesperado, la busca toda la noche, aunque sin éxito. Cuando llega a la oficina, su jefa le dice que Yoshiko estaba en el hospital por un accidente que tuvo. Asustado, sale de inmediato al hospital tirando al piso todo lo que traía encima. Mientras tanto, Yoshiko está en el hospital con una pierna enyesada. Daisuke la va a visitar pues su hermana no sabía que habían terminado y le pidió el favor que le llevara algunas cosas al hospital. Daisuke hace su último intento y le pregunta si había alguna posibilidad de que regresaran. Pero Yoshiko es clara al decirle que ya había alguien que le gustaba. Daisuke finalmente acepta su derrota y le entrega las llaves de su apartamento para ya cerrar ese capítulo en sus vidas. Al poco tiempo de irse, Daisuke llega a Masaomi, que había corrido desde la oficina hasta el hospital. Yoshiko al principio está desconcertada, pero después recuerda que no tiene maquillaje e intenta taparse con la manta. Masaomi, preocupado, le quita la manta y la abraza. Mientras intenta recuperar el aliento, le dice que está aliviado de que esté bien, para después al fin tener el valor de confesarle que es la única chica en su mente y no quiere que nadie la aparte de él. Yoshiko comienza a llorar y Masaomi seca sus lágrimas mientras le pide perdón por todos los errores que cometió al no confesar antes que le gustaba. Poco a poco Masaomi se va acercando hasta darle un beso. Pasado unos días, Yoshiko finalmente regresa a casa del hospital y Masaomi la acompaña para cuidarla lo mejor que puede. Inesperadamente, Yoshiko tropieza y Masaomi corre para atraparla antes que caiga. Esto lo preocupa y de la nada le pide que se quede en su casa, pues podrían ir juntos al trabajo y la ayudaría con las cosas de la casa. En la noche, Yoshiko cree que van a hacer algo más que dormir, pero Masaomi le desea buenas noches y se va a otra habitación. Al día siguiente llegan al trabajo juntos y sus amigas sospechan que algo estaba pasando entre ellos, así que más tarde le hacen contar todo, confesándoles que estaban viviendo en la misma casa hasta que se recupere su pierna. Pero no había pasado nada entre ellos, de alguna manera solo sentía que la trataba como una paciente a la que cuidar. En la noche, Yoshiko no aguanta más la situación y le pide a Masaomi sentarse para hablar, preguntándole si en realidad estaban saliendo pues vivían juntos, pero él no intentaba nada con ella. Masaomi la mira fijamente y la abraza, pidiéndole perdón por hacerla sentir nuevamente intranquila. Todo es debido a que nunca tuvo que enfrentar a nadie y expresar sus sentimientos. En ese momento le dice que la ama más que nada en el mundo y le gustaría que fuese su novia. Después de un abrazo y aclarar las cosas entre ellos, Masaomi le cuenta que le gustaría hacer cosas con ella después que se mejore su pierna, pero no quería presionarla en ese momento. Yoshiko, segura de lo que quiere, le dice que quiere presionarse un poco por él. Ambos comienzan a besarse apasionadamente, pero Masaomi se detiene por un momento y le advierte que si continuara, no podría detenerse. Yoshiko entiende su preocupación por ella y acepta dejarlo para después que se recupere. Un tiempo después, la pierna de Yoshiko mejora y quiere salir y hacer muchas cosas, pero Masaomi tiene otros planes. En eso recuerda lo que dijo antes de que una vez que se recuperara, quería hacer algo con ella. Sus pensamientos son interrumpidos al encontrarse con una conocida de Masaomi. Yoshiko inmediatamente supo que era su exnovia. Incómoda, finge que tiene una llamada y los deja solos para que hablen. La mujer estaba muy feliz, pues creía que Masaomi había cambiado y se le notaba lo enamorado que estaba de Yoshiko. En lo que llegan al apartamento, Yoshiko le pide un abrazo a Masaomi. Este se acerca y después le da un apasionado beso. Las cosas suben de tono y aunque al principio Yoshiko estaba tímida, finalmente se relaja y tiene una noche cuchiplanchosa con Masaomi. Aunque las cosas se acaban complicando cuando al día siguiente le informan a Masaomi que estaría en un entrenamiento a largo plazo en Estados Unidos. Antes era su sueño, pero ahora no sabe si ir, pues Yoshiko había terminado con su exnovio por la misma razón. Además, que amaba ver su sonrisa cada día en el trabajo. La jefa de Masaomi insiste en preguntar si ya se había decidido en hacer el curso, aunque no se atreve a contarle a Yoshiko. Sin embargo, esta se acaba enterando cuando su jefa le entrega un formulario para el curso diciendo que Masaomi aún estaba decidiendo si ir. Pues sería una gran oportunidad para él. Al día siguiente, ambos tienen una cita y disfrutan de un día juntos. Cuando están dando un paseo por la playa, Masaomi menciona que no puede esperar el día de su matrimonio. En ese momento Yoshiko suelta su mano y le dice que escuchó sobre el entrenamiento en el extranjero. Masaomi le explica que no tiene por qué preocuparse, pues había decidido rechazar la oferta, ya que para él la promesa era más importante. Yoshiko se siente feliz que para él sea importante la promesa, pero aún así cree que su futuro también debe ser importante. Aunque Masaomi está decidido y no quiere alejarse de su lado. Yoshiko al creer que está cometiendo un error decide cancelar la promesa nuevamente, pero le da a su palabra que lo esperará. Pues al final los 30 son solo un número y lo que importa es que quiere construir una vida junto a él. Masaomi entiende lo que quiere decir y la abraza con la esperanza de poder estar juntos para siempre en el futuro. El tiempo pasa y Yoshiko extraña a Masaomi día y noche. Aunque se mantienen en comunicación constante y por un momento es feliz, cuando la llamada acaba recuerda que él no está a su lado. Unos meses después, el día de la promesa finalmente llega y Yoshiko recuerda todos los momentos que vivió a su lado. Para conmemorar el día va a comprar el pan que a ambos le gustaba. Cuando está por regresar a casa, Masaomi la abraza por detrás, pues la extrañaba tanto que viajó de Estados Unidos para verla. Más tarde le propone matrimonio frente al mar, mientras pide que de ahora en adelante estén juntos para siempre. Y así termina nuestra historia. Si te ha gustado este resumen, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para recibir las notificaciones de los siguientes videos. Bye. ¡Suscríbete!